¿Existe el purgatorio? El purgatorio, en la teología católica y la copta, es un estado transitorio de purificación y expiación donde, después de la muerte, las personas que han muerto sin pecado mortal pero que han cometido pecados leves no perdonados o graves ya perdonados en vida pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de eucaristías y las indulgencias pueden acortar la estadía de una o varias almas que estén en dicho estado. El tipo de penas que se padecen son equivalentes a las del infierno, en el sentido que se siente la lejanía de Dios, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. La Biblia nunca habla de un lugar a donde uno puede ir para ser purificado de su pecado. Más bien habla de una persona a quien podemos acudir para ser purificados. Jesucristo. Dios nos dice que quienes rehúsan confiar en Cristo para ser limpiados de sus pecados, son condenados. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3 versículo 18. Hay sólo dos posibilidades de elección. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3 versículo 36. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de yajas, y ansiaba saciarse de las mirajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las yajas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo. Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo. A Moisés, y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo. Si no oyen a Moisés, y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Cualquiera que acepte a Cristo es salvado completamente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 1. Al decir que no hay condenación, ciertamente elimina las llamas del purgatorio. Otro pasaje que claramente excluye la idea del purgatorio es. Añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10 versículo 17. Si, como dice la Biblia, Dios no se acuerda de los pecados de quienes están en Cristo, entonces Él no los castiga por esos pecados. De lo contrario, significaría que Cristo no pagó completamente por ellos, y que Dios el Padre todavía los recuerda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5 versículo 8 al 11. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos capítulo 10 versículo 14 al 18. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos capítulo 103 versículo 12. El que no cree que Cristo le ha salvado por completo, no ha confiado totalmente en Cristo para que lo salve. Es decir, no cree que el sacrificio de Cristo haya pagado por todos sus pecados, y piensa que él mismo debe pagar por algunos de ellos. Sin embargo, somos salvos cuando dejamos de confiar en lo que podemos hacer, y confiamos en Cristo para que nos salve. La idea de que el sacrificio de Cristo no es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, condenaría a un gran pecador, como el ladrón que fue crucificado al lado de Cristo, a sufrir por largo tiempo en el purgatorio, o quizá por toda la eternidad en el infierno. Pero, no hay nada que no haya sido cubierto por la muerte de Cristo en la cruz. Cuando el ladrón puso su confianza en Cristo, éste le dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. Si existiera el purgatorio y la misa ayudara a la gente a salir de él, los ricos tendrían gran ventaja al poder pagar misas para cortar su sufrimiento. Los pobres, en cambio, dependerían de la misericordia de algún sacerdote que dijera ocasionalmente una misa gratis por ellos. Un ex sacerdote escribió. Si realmente creyéramos que la misa salvaría a la gente de las llamas del purgatorio, ¿haríamos que pagaran por ello? Yo salvaría a un a un perro si hubiera uno en un incendio, y, ni siquiera se me ocurriría pedir que me pagaran. Evidentemente el purgatorio fue una idea pagana. Publio Virgilio Marrón, más conocido por su nombre, Virgilio, fue un poeta romano, autor de la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, fue su día a través del infierno y del purgatorio. En sus escritos, separó las almas de los muertos en tres diferentes lugares. Uno para los buenos, otro para los condenados, y un tercero donde los que no eran tan malos podían pagar por sus pecados. Puesto que la idea del purgatorio existió fuera de la iglesia antes de que se introdujera en la iglesia, es probable que fuera incluida por medio del contacto con paganos como Virgilio. En la iglesia hubo una gran intromisión de ideas no bíblicas alrededor del año 300 d.C., cuando el emperador romano Flavio Valerio Aurelio Constantino, fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o, en la iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales, y la iglesia católica vizantina griega, como San Constantino. Lealizador de la religión católica por el edicto de Milán en 313, Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamando la Nueva Roma o Constantinopla, Constantinipolis, la ciudad de Constantino. Convocó el primer concilio de Nicea en 325, que otorgó legitimidad leal al catolismo en el imperio romano por primera vez. Se considera que esto, fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Él aceptó muchos, pájanos como miembros de la iglesia. En todo caso, la Biblia no menciona el purgatorio. Sin embargo, algunos tratan de hacer que la idea suene bíblica refiriéndose a un libro apocrifo que se llama Macabeos que dice así, Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas dos mil monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segunda de Macabeos, capítulo 12 versículo 41 al 45, uno de los libros apócrifos escritos entre los períodos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos libros nunca fueron aceptados como parte del Antiguo Testamento Hebreo, ni son citados en el Nuevo Testamento, pero están incluidos en la Biblia Católica, aunque generalmente con una explicación de que pertenecen a una categoría de menor inspiración. Aparte de este pasaje en los Macabeos, la Iglesia Católica usa muy poco los apócrifos para apoyar una posición doctrinal. Es importante notar que este pasaje en ningún momento habla del purgatorio, sino que en realidad condena la idolatría, particularmente la práctica de usar pequeñas imágenes en una cadena o collar. Después de una batalla se descubrió que algunos soldados hebreos llevaban estos objetos. Cuando sus compañeros los vieron, se dieron cuenta de que habían muerto en el pecado de la idolatría. Ellos entonces aconsejaron que se orara por sus almas. La posición católica romana es que la oración por ellos habría sido innecesaria si hubieran estado en el cielo, e inútil si hubieran estado en el infierno. Por tanto, debe haber otro lugar. La lógica parece buena, pero el resultado contradice la clara enseñanza de la Escritura inspirada. Ciertamente, es un argumento muy débil contradecir la Escritura inspirada con una respuesta filosófica, basada en una inferencia aparente de los libros apócrifos. La misma palabra apócrifo del latín apócrifus y este del griego apócrifos, oculto, significa falso, supuesto o fingido. Puede referirse a... La misma palabra apócrifus y este del griego apócrifus, oculto, significa falso, Gracias.